Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de esta youtuber que se llama Candy Boo y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que aquí como pueden ver al día de hoy tiene 700 mil suscriptores, los quiero invitar si así lo desean que apoyemos a este interesante canal a que llegue al millón de suscriptores aquí como pueden apreciar yo ya estoy suscrito al canal de Candy vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar ganando ella al día de hoy es necesario conocer qué tan activo se encuentra el canal cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar el vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace 22 horas y ya está por llegar a las 60 mil visualizaciones se llama tour por un bosque con miles de orquídeas el segundo más reciente hace cuatro días con ya casi 150 mil visualizaciones se llama regando el jardín en la nueva finca el tercero más reciente hace seis días con más de 95 mil visualizaciones el cuarto más reciente hace nueve días con más de 160 mil visualizaciones y su quinto vídeo más reciente hace 12 días con más de 120 mil visualizaciones aquí como podemos apreciar mis queridos amigos este canal se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido Candy Boo a su canal y aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace siete años se llama bienvenidos a mi canal y al día de hoy tiene más de 143 mil visualizaciones el segundo vídeo con más de 5 mil 600 el tercero con ya casi 7 mil el cuarto con más de 19 mil 500 visualizaciones y su quinto vídeo que subió a su canal con más de 57 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos este canal tiene en promedio subiendo contenido a su canal 7 años ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular se llama caja de cartón en tres pasos con 3.4 millones de visualizaciones y 4 años que lo subió el segundo más popular se llama tour por el jardín de mi vecina con 2.2 millones de visualizaciones el tercero más popular 10 suculentas colgantes con más de 1.6 millones de visualizaciones el cuarto más popular 10 suculentas de sombra con 1.3 millones y su quinto vídeo más popular con más de 1.2 millones de visualizaciones aquí como podemos apreciar mis queridos amigos es un canal que al día de hoy es bastante estable bastante interesante y bueno vamos a proceder a conocer cuánto puede estar ganando al día de hoy por subir sus vídeos a youtube aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno recuerden que también la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social play que aquí como pueden apreciar nos dice que ella al día de hoy tiene 645 vídeos en su canal más de 700 mil suscriptores más de 110 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en colombia y que se creó el 5 de agosto del 2012 se encuentra en el ranking 240 en colombia y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 22.2 por ciento menos que el mes anterior sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 7 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también podemos apreciar que ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 9.1 por ciento más que el mes anterior y en los últimos 30 días supera los 2.7 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo pero antes les quiero hacer una cordial invitación mis queridos amigos a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar ganando y con gusto lo vamos a analizar les recuerdo mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico sin embargo puedo analizar cualquier otro canal de cualquier otro país siempre y cuando sea de habla hispana vamos a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como youtube le paga a todo creador de contenido es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de dos mil setecientos setenta y dos ahora lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones es decir de los 2.7 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de mil trescientos ochenta y seis ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno los recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde los cuatro dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por cuatro y nos da un total de cinco mil quinientos cuarenta y cuatro dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a youtube aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a validar que el resultado del mismo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede ganar ella al día de hoy por tener más de 2.7 millones de visualizaciones lo mínimo que podría ganar al mes serían seiscientos noventa y tres dólares como mínimo y como máximo podría ganar hasta once mil cien y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me ubico en méxico y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 113 mil 839 pesos mexicanos obviamente menos impuestos y bueno aquí en pesos colombianos podría estar ganando alrededor de 24.5 millones de pesos colombianos obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los estados unidos espero que les haya gustado este análisis y así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno una cordial invitación si no conocen este interesante canal de esta youtuber los invito a que vayan que conozcan su canal y si así lo desean que se suscriban muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!